No quiero olvidar No quiero sobre la memoria Ni la cogorza de mentiras ensalzadas No quiero el filo del rencor Que es voluntad del celador Ni su feroz coronada en plena boca No quiero el ruina juare de la desidia La pesadumbre que acecha agazapada No quiero el falso resplandor De aquello hecho sin amor No quiero más el alma adormecida No quiero el canto de sirenas que embelezan Y hacen perder a cada cual su propia senda No quiero el grito que ordena detenernos Cuando volcamos nuestra vida en cada verso No quiero el vil garrote en la cabeza No quiero el beso destrozado en mi morada No quiero el sordo divagar en lo que ha de comenzar No quiero más la vida lastimera No quiero el cruento y timador oportunista Ni el tasador que pone precio a cada herida No quiero el puño que amenaza en los altares Con destruirnos y asomamos las verdades No quiero más la trampa de la nada Ni la mezquina indiferencia en la almohada No quiero el fiero despertar en una eterna oscuridad Ni ver pender el alma ensangrentada ¡Gracias!